¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy estamos a sábado 16 de noviembre y en este vlog van a estar pasando algunos días conmigo. Ahorita me voy a alisar el pelo porque voy a salir. Vamos a ir a la tienda del dólar. Algunas tiendas del dólar. Aquí en el pueblito donde vivo hay tres. Y vamos a estar yendo a la cover a traer algunas cosas que me faltan en la cocina. Pero sí, me voy a alisar el pelo. Tengo yo varios días que no les hago vlogs, que no les grabo. Pero sí he estado subiendo videos porque tengo como unos dos o tres del rancho, que fuimos al rancho hace unos días. Aquí se los dejo el enlace por si no los han visto. Espero que si ya los vieron, que les haya gustado. Pero sí, vamos a estar pasando algunos días. Me voy a alisar el pelo, como les dije. Pero en lo que me lo estoy alisando, el otro día grabé que nos fuimos a las conferencias de la escuela de Mirana. Y esto fue lo que pasó. La escuela de Mirana, porque hoy hay conferencias de maestras y padres. ¿Qué me van a decir? No sé. ¿No sabes qué me va a decir la maestra? No. Ay, tiene un espejo. Ay, lo tiene limpio. Bien, tiene un espejo. Las conferencias de Mirana y venimos a la librería. ¿Qué compraste? Un highlighter. Un highlighter. That smells. Y yo he conseguido un libro. Un libro. De Lime Shop. Y de Venezuela. Porque ganaste buenos grados Más o menos Tienes que leer Y las palabras Escribir palabras Ok, vámonos Soy súper súper Orgiosa de Miranda Le fue muy bien Dice la maestra que está muy contenta De que Miranda esté en su clase No sé si le diga eso A todos los estudiantes Pero Me hace muy orgullosa Sus calificaciones lo reflejan Y dice que todos los días está preparada Para dar todo de ella Y todos los días va avanzando Así es que son buenas noticias Ya me alicé el cabello Me gusta como me quedo el día de hora Y me puse Poquito maquillaje y labial Y les quería mostrar Porque acabo de agarrar Mi lip combo Lo que quiero estarme poniendo Mis labios En esta temporada Y lo agarré de Walmart Porque son Me venden el maquillaje más barato Y siento que no es necesario Ir a comprar marcas A veces Especialmente cuando está uno Tratando nuevos productos O colores Pero Lo más recomendado Siempre me meto como a Tiktok A ver qué recomiendan Y lo que me recomendaron Lo que me gustó Que miré Fue este lápiz de NYX Y aquí está Y ya luego Este Lipstick Labial La marca Revlon Me encanta Este color Está Hermoso Y es lo que traigo puesto So Traigo el lápiz Y traigo el lipstick El labial Y traigo este Compré dos Para ponerme arriba Del labial Este es un color neutral El color de la tapadera Es de NYX También Se llama Fortune Cookie Y o Este Que es de Maybelline Y tiene un poquito Más de brillo Pienso que como Para cuando Me disfrazo Un poquito más Se llama Crystal Y está Bien bonito Este no me lo puse hoy Pero Esto es lo que acabo de comprar De Walmart Y lo que he probado Que son estos tres productos Me encantó Como me quedó Vamos a ver si me dura Durante este rato Que nos vamos de compras Así es que Vámonos Al súper Y a las tiendas Del dólar Llegamos a nuestra Primera parada Family dollar Hello Angelina No vinimos a comprar Nada No necesitamos Nada Nomás andamos viendo Me traje a Miranda Me acompañe Oh Ya sé que vine A ver si hay cosas De Navidad Regalitos También Oh Vi una gorra Así para Manny Pero de De Spider-Man De Adidas Oh Sí Tiene maquillaje Esta es la que yo compro La dejé en México Esta vez Pero le saqué foto Para ver Que color usaba Y comprar otra Me encanta Y a todo Lo de otoño Lo que tienen Está al 50% De descuento Me hubiese gustado Para el café Las velas Coffee cups Aunque las velas Yo creo que no duran mucho Me gusta el envase Para yo hacer Mis propias velas Cuatro dólares Y esto es lo que tienen Para Navidad Si huele bonito Si huele bonito Dice Miranda Que estos Huelen bonito Tienen de estas velas Cobijas Cinco dólares Muchos vasos Esto me gusta Para la puerta Llegamos a la tía Del dólar Puro Navidad Y más Navidad Y aquí Si tengo unas cositas Que comprar A ver si las encuentro De Navidad Y ya en el blog De Navidad Se los muestro Llegamos De las tiendas Déjenles muestro Lo que compré Rapidito Ya comí Tenía muchísima hambre Y comí Porque ya no aguantaba Miranda va a estar Haciendo una pizza Y a lo mejor Le robó un pedacito De pizza Pero déjenles muestro Lo que compré Vamos a estar haciendo Un chocolatito El día de hoy Así que traje pan Y trajo Miranda Estas Para el chocolatito Y Compramos De esta Para ponerle arriba El chocolatito Yo compré leche Para yo hacer Para hacerla con esta leche Esta no me hace daño Tiene lactosa Pero yo creo que Porque es orgánica No me hace tanto daño Normalmente agarro la roja Pero no tenían Este pan Que es de ajo Y aparte arriba Le ponemos queso Delicioso Brócoli Y ajo Porque lo he estado Utilizando mucho En las comidas chinas Que hago Aquí en la casa Hoy voy a estar haciendo Unos tacos dorados De res Y traje uno de estos Nutella Porque Manny Ya también le encanta Y no dura Con Miranda Manny comiendo Este es mi pan Que es de sour dough Y no tiene gluten O es muy bajo el gluten Porque está bien procesada Esta harina Esto es lo que como yo Y huevos De la tía del dólar Fuimos a tres Y yo nomás compré En la Dollar Tree Compré estos Son actividades Para los niños Para el día del pavo Ya les enseño Más de eso Cuando pase Este es para El día que pongamos El árbol Voy a hacer actividad Con Miranda Y Manny Estos son para un regalo Estos Miranda Los puso En el carrito Por error Le dije Que eran mis favoritos Y ella me escuchó Que lo pusiera En el carrito Las pastas De dientes Favoritas De Miranda Y de Manny Y la mía Porque solo cuesta 1.25 Este para mi jabón De mi tina De mi baño Y esta canastita Para cualquier cosa Para remojar ropa Lo que sea Y fue todo ¿Cómo va tu pizza, Miri? Bien Bien deliciosa Sí En lo que está La pizza Me voy a estar haciendo Un té ¿Ya es tarde? ¿Ya? Oh, sí Son casi las cuatro Voy a hacer un chai tea Un chai tea Un chai tea Tiene cafeína Pero me he estado Durmiendo Muy noche Hemos estado Viendo una serie En Netflix Se llama Sister Feud Pero en español Se llama Ay, ¿Cómo se llama En español? ¿Dónde está mi teléfono? No voy a poder verlo En mi teléfono Porque en mi teléfono Va a decir Sister Feud Se ve cuando empieza Un nuevo capítulo Un nuevo episodio Pero es algo De las hermanas guerra Y está Uf, me encanta Tiene 60 episodios Yo pienso Que ni voy a querer Que se termine Y por eso Nos hemos estado Durmiendo noche Pero sí En lo que hago Mi té Y en lo que Miranda Termina de hacer Esa pizza Les muestro El otro día Abrí muchísimas cajas De Sam's Club Walmart Y creo que de Amazon No, creo que fue todo De Walmart Así es que aquí Los dejo con esos clips Recibí Cajas De Sam's Club Y de Walmart Y creo que de Amazon Pero estas De Sam's Club Creo que sé Lo que es Vamos a abrir esta Sí Es el papel del baño Por fin Tenían este disponible Para enviar Porque como les he contado No me gusta Ir al club Al Sam's Club A recogerlo Porque es mucho bulto Y compré dos Así es que vamos A guardarlos Donde van Compré dos Del papel del baño Porque vienen las fiestas Y viene la visita Y necesito Estar segura Que hay papel del baño Lo voy a estar acomodando Aquí En el cuarto de los niños Pongo acá arriba Ya nomás tenía uno Y pongo Algunos aquí Y voy a estar Llenando Todos los Organizadores Que tengo En todos los baños Y voy a ir a la visita Y voy a ir a la visita Este también creo saber qué es, este es el caldo de pollo chicken bouillon, lo agarro en Sands Club que está grandísimo, me traje las cajas de Walmart y esa bolsita para abrirlas aquí en este cuarto y aquí hay más luz, hoy está nublado, es que vamos a abrir estas, esta va a ser la primera que voy a abrir, compré ropa, estos trajes que los había visto en la tienda y estaban caros, no dice el precio, costaba como $25 el pantalón y $25 la blusa y estaban ahorita en especial, tienen su Black Friday a 17 cada una y lo agarré en large y en extra large porque esta marca de Walmart, Scoop, no la conozco, no sé si soy large o si soy mediana, así es que este color agarré, como les digo, oh está bien suavecito, son como cargo, tienen la bolsa atrás, a un lado y me encanta este para que sean mis zapatos y los agarré, los colores que les voy a mostrar los agarré en large y en extra large, así es que voy a estar regresando a algunos. y este es el suéter camisa que va con el mismo color I love it, está bien suavecita, el zíper, el detalle del zíper llega hasta aquí con cuello, manga larga, se ve de una muy buena calidad, según esta marca Scoop de Walmart es muy de buena calidad y se siente, esto es lo de abajo I love it, y pues como me encantó lo agarré en color verde y en color blanquito así es que esos son luego agarré este traje que no es para mí, va a ser para un regalo pero es un traje, ese sí es precio con, de, precio por las dos piezas son shorts con elástico y este suéter que no es crop pero se ve bien bonito lo puedes poner abajo del, del chor y se ve muy chulo y me encanta el color también compré mi suéter que me quiero poner para navidad se los muestro este también lo vi en la tienda y ya lo iba a agarrar pero costaba más de 20 dólares no tienen los precios aquí cuando los mandan en línea es de esta marca Tarot & Sky y que, sopatelas, se puso en venta de Black Friday y lo agarré, es como un color rojito y miren las mangas, parecen que están tejidas me gusta la V y acá es la parte de abajo que también se puede poner abajo del pantalón yo pienso que lo voy a dejar para abajo porque me quiero poner un legging ya luego verán, en navidad me lo pongo también en su venta de Black Friday que no creo que esté ya para cuando están viendo este video quien sabe, chequen pero agarré estas pantuflas de todos los colores y ya me sirven para regalos unas para mí y otras de regalos creo que no me acuerdo el precio les dejo el enlace si quieren para que vayan a ver pero estas pantuflas están bien suavecitas y tienen una carita feliz esto es lo que cambia de color y están bien suavecitas por dentro no puedo esperar para usarlas agarré unas rositas no las quiero abrir porque como les digo los voy a usar para regalo excepto esta, esta si se va a quedar para mí porque es neutral ok, ya luego estas cobijas creo, si no me equivoco estaban a 10 dólares y también compré algunas para regalos uuuh, fancy parece un cinto es pura decoración es una cobija chiquita como para cuando estamos viendo la tele y las agarré de diferentes colores creo que un color ya se había vendido negra uuuh creo que había gris y la gris fue la que se vendió pero a lo mejor no ah no ahí está la gris ya sé era un color más oscurito me imagino como un cafecito como el pantalón ese fue el que se vendió es el más popular ahorita compré este juego para jugar con mis chiquillos y ahorita en las fiestas de Thanksgiving para jugar con la familia y por último decoración decoración de Thanksgiving que ya no necesito pero me van a justificar mi venta mi compra porque esto estaba en especial no una pero dos calabazas por cuánto creen cuatro noventa y nueve por las dos ay me encanta es como tercio pelo y son dos por cuatro noventa y nueve total no cada una total so tenía que comprarla aunque sea para el próximo año pero eso es lo lo que me gusta hacer a veces es comprar decoración después de la temporada porque sale muy económico I love that muy bonitas y creo que fue todo ¿qué tal les pareció la ropa las cosas que compré en Walmart? ahorita ya sé que el tamaño large es el que me quedó a mí de camisa de lo de arriba el suéter y del pantalón pero normalmente como Shein marca Shein o marca True Time and True de Walmart soy extra large así es que esa marca Scoop viene como un poquito más grande y lo demás pues son regalos así es que no digamos nada porque aquí está Miranda pero así le quedó la pizza a Miranda show enseñaron la pizza rica ya puedes ya puedes echar si aprovecho no mi amor no donut 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 from there yeah honey yeah ok yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Me hice un chai tea Voy a hacer las uñas aquí en mi closet Me dieron esta crema según es un exfoliante y que deja la piel bien suavecita lo voy a tratar ya lo les digo si me gustó si me gustó y me voy a estar haciendo mis uñas con este kit lo tenía en un estuche que vino con un estuche morado que vino con todos los colores pero los quité pero les voy a mostrar todos los colores ya una vez se los mostré creo que lo agarré en Walmart viene con muchos colores ¡Uh! ese me gusta viene con todo lo que necesita para prepararse las uñas viene con esta lamparita pero yo tengo esta otra también de cuando me hago las uñas largas y lo voy a estar utilizando para terminar más pronto y estos son los colores con los que viene ¡Ay! ¿Quién llegó? ¿Dónde está? ¡Hola Manny! ¡Ajá! ¡Te pegaste! ¡Ay burro! y viene con todos estos colores creo este es oh para quitarlo no sabía para quitarlo creo 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 que quiero este estoy entre estos dos creo que voy a ir con este a ver qué tal ahorita les muestro como me los hago y luego el ah resultado final ya me acordé este es blanco y este es un terminado como glitter y estos vienen también es la base y lo de arriba para que brille también viene uno que los hace que se vea mate pero a mí no me gusta me gusta que brille que se vea y con que se vea y 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 ya voy a empezar con el color este fue con el que me decidí muy neutral a ver que según para que me dure para en dos semanas pero no creo porque ando limpiando toda la casa y quería tomar este momento para y este no es color es que voy a cambiar a este que es muy similar a ver si no es con brillo pero quería tomar este tiempo que me estoy haciendo aquí las uñas para comentarles que se suscriban porque los siguientes vídeos que van a venir y va a ser después de este va a ser decoraciones parte 2 decoraciones de navidad parte 2 decidí hacer otro blog porque me fui de compras otra vez y ordené muchas cosas en línea y les quería compartir ya luego vamos a estar poniendo el arbolito de navidad y les voy a estar compartiendo también eso las tradiciones y cómo nos queda es nuevo árbol y nuevas decoraciones saber a ver cómo me queda nos queda ayudamos todos a ponerlo y ya luego después de ese vídeo va a ser preparándonos para el día de acción de gracias que ya empecé a grabar lo pero pues es entre más cerca se llega el día pues más de preparaciones tenemos y luego el siguiente blog va a ser de el día de acción de gracias les voy a compartir todo desde las comidas que preparó las comidas que trae mi familia los juegos todo lo que hacemos lo que vamos a estar tomando ese día comiendo y todo así es que suscríbanse si les está gustando este contenido si les para que a los notifique cuando suba esos esos blogs y es muy emocionante me encanta este de este tiempo desde la acción de gracias hasta la vida me encanta ok voy a seguir pintando mis uñas ahorita les muestro cómo quedan ya terminé de hacerme las uñas me gustó cómo me quedaron ahora ya que estoy aquí en el closet quiero limpiar los zapatos no limpiar como proteger ahorita les muestro el producto que uso aquí tengo todos mis zapatos de gamusa que son los que uso como en esta temporada como de estos y este es el producto que uso y así estos cuando están nuevos se ponen se rocea y ya luego durante la temporada la puede los puede uno limpiar con agua con jabón y se les quita no más que yo como ahora cada vez que los saco los vuelvo a limpiar les voy a poner esto para que me dure otra temporada so por ejemplo estos son nuevos estos no los tengo que limpiar no más le voy a estar rociando el producto estos miren estos tienen poquita gamusa ahí y están sucios y se me olvidó poner el producto así es que hoy los voy a limpiar y ya luego le pongo el producto nomás ahí en la parte de la gamusa estos son nuevos pero nunca les puse el protector y ya los usé así es que los voy a dar una limpiadita rápido y les pongo el protector como éste ya tiene el protector es cuando las compré éste sí las puse y cuando limpia se quita toda la tierra queda muy bien como nuevas y las que no les he puesto el protector como ésta se ve como mojado y como está más sucio no sé si en cámara se vea y no sé si se alcanzó a ver cuando limpie estos pero estos quedaron ya limpios tenían una mancha ahí y nada más que los estoy limpiando todos para luego ponerles el spray porque según tiene que estar uno como en área bien ventilada y aquí pues es un closet no está ventilado así es que los voy a sprayar y me voy me voy nanny hasta mañana no acabemos papi gracias quiero ir ahí así me puedes abrazar creo que tengo muchos de gamusa no pensaba que tuviera tanto pero sí dice aquí que también sombreros bolsas pero yo creo si suede o nubuck este es ni sé si se los mostré pero esto es el mamá tengo mis zapatos oh my gosh manny ya trajo sus zapatos también los va a limpiar y a mí tú vas a limpiar los tuyos ya que deja limpio los míos y luego te doy la toallita ya minta y yo me agujo la toallita no es el me agujo la que ya no matters o quería limpiar esto un poquito más porque se le ve sucio ya no mato pero también yo lo estoy haciendo mucho mas mucho mas porque se le ve sucio que se le ve sucio ¡Y ahora es 30! ¡Ay, fuiste a ir afuera con Tadeo! ¡Y ahora mis zapatos son 30! ¡Híjoles! ¡Y necesitamos limpiarlo justo aquí! ¡Ajá! ¡Puedo ponerlo en mi cabello! ¡También! ¡Y estos son mis zapatos nuevos! ¡Estos son mis zapatos nuevos! ¡Mamá, estos son mis zapatos nuevos! ¡Y ahora trajo un bebé! ¡Y me da mis zapatos pequeños! ¿Esto funciona? ¡Y me da mis zapatos pequeños! ¡Y me da mis zapatos pequeños! ¡Y porque me necesitan los grandes! ¡Y me da mis zapatos pequeños! ¡Y me da mis zapatos pequeños! ¡Ok, ya limpia tus zapatos! ¿Pasa limpiar tus zapatos? ¡Y me da el bebé! ¡No, ya le eché! ¡Oh! ¡Vira! ¡De abajo los vas a limpiar! ¡De arriba! ¡De arriba! ¡De arriba! ¡De lo bonito! ¡Oh, ya! ¡De acá! ¡Ira! ¡De aquí! ¡Oh! ¡Andale! ¡Pero esos zapatos son nuevos! ¡Los otros! ¡Los otros! ¡Ira limpia los otros! ¡Los otros están más sucios! ¡Ay! ¡Sí! ¡Eso te iba a saber a Tadeo! ¡Ya me acordé! ¡Ok! Ok, yo aquí tengo todos los zapatos regados. Los voy a ponerle un spray. Les muestro como y ya luego los aguardo aquí. Así se ven como mojados pero se secan y ya se ve el color natural. Me tuve que venir a ponerles el spray acá afuera porque aquí los estoy dejando también porque sí huele mucho a el líquido y se estaba ensuciando el piso. Así es que los voy a estar sprayando aquí. y los voy a dejar un ratito en lo que se secan y todas faltan más voy a traer los demás estos ya son los últimos que vamos a estar limpiando el día de hoy ahora sí ya terminé aquí están todos los zapatos los voy a dejar un ratito en lo que se vean o se secan y ya los pongo donde van las brochas ya se secaron creo que las voy a estar poniendo aquí arriba las quería poner aquí pero está muy mangostito y se caen deje las traigo las demás creo ahí es donde las voy a estar poniendo por ahorita y aquí voy a terminar mi día también voy a terminar este blog espero que les haya gustado el contenido les mando vivas positivas pero antes de irse mira este vídeo y este vídeo son los últimos dos blogs que he subido aquí en mi canal estoy segura que les va a gustar nos vemos en el próximo blog bye y